¿Qué tal amigos niños y niñas de este canal? Hay un lugar, bueno es un día de celebración ya que pues liberaron el trailer oficial de la película Cars 3 y bueno ahora podemos entender quién es uno de sus nuevos protagonistas y es este personaje, Cruz Ramírez. Curioso el nombre, no sé si corresponda a un personaje digamos latinoamericano, hispano, pero bueno pues llega el momento de abrirlo, es el primero que consigo de la nueva película y esto es así, bueno no, vamos a hacerlo de la manera fácil y ya lo he comentado de que esto es muy fácil de virlar, ahí lo tienen, es un personaje femenino, Cruz Ramírez y en el trailer vemos cómo supuestamente se va a convertir en su nueva entrenadora del Rayo McQueen que está jugando por un mal momento y están en la playa, una escena que me recuerda enteramente a la película Rocky 3. Bien, chicos pues ya nada más nos queda esperar ver la película y ver si por fin es el desenlace, la conclusión del personaje creado por Pixar, el Rayo McQueen. Mientras tanto este es el nuevo de la colección. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego niñas. Chao. Chao.